Santo eres tu Señor del universo, bondadoso Dios el cielo, el cielo y la tierra hoy se llenan de tu amor Hosana en la inmensidad en ese cielo repleto de paz bendito es aquel que viene en tu nombre Jesús Hosana en la inmensidad en la inmensidad en ese cielo repleto de paz bendito es aquel que viene en tu nombre Jesús bendito es aquel que viene en tu nombre Jesús bendito es aquel que viene